Hola, soy Antonio Zapata, este programa es América Libre y el día de hoy vamos a hablar sobre Francisco de Sela, la primera de las rebeliones que ocurrieron en el Perú en el ciclo de las juntas. Estas las juntas eran derivadas de una situación que había ocurrido en España, donde las tropas de Napoleón habían ingresado, se habían apoderado de España, nombrado como rey de España al mismo hermano de Napoleón Bonaparte y se habían llevado preso al monarca a Fernando VII. En esas circunstancias, en las ciudades españolas, hubo levantamientos contra los franceses. Aquello los españoles lo interpretan como su propia lucha por la independencia. Ese fenómeno llegó también a América. En América hubo juntas, algunas muy famosas, la de Buenos Aires, la de Quito, la de La Paz, mas no hubo junta en Lima. En el Perú sí las hubo, sobre todo en el sur. Y la primera de todas fue esta de Tangna, donde el protagonista fue Francisco de Sela. Quienes lideran estas juntas y estas insurrecciones mayoritariamente son criollos, son personajes de la élite criolla. Entonces quieren seguir siendo partes del imperio español, pero con mayores grados de autonomía. Y progresivamente, a lo largo de la década de 1810, es que los sectores que van a querer la ruptura política con España van a comenzar a tener mayor liderazgo, van a comenzar a predominar. Y este levantamiento lo que hace Sela es estar en contacto con Castelli, que es el líder, digamos, el líder militar, que sale de la Junta de Buenos Aires hacia el Alto Perú. Si lo vemos en el plano, en el panorama, digamos, regional, lo que está ocurriendo es que la actual Argentina y Perú, el Virreinato del Perú, están disputándose la posesión del Alto Perú. Y además también el levantamiento de Sela significa un rechazo, una oposición a Lima. También es muy fuerte el peso de lo regional. Entonces es como una alianza de Tacna o del sur andino con Castelli y también con el Alto Perú. Él era limeño, trabajaba en Tacna desde hacía muchos años, era un recolector de impuestos. En realidad, Francisco de Sela trabajaba en una institución que sería hoy en día la SUNAT. Va a protagonizar la rebelión incorporando a prominentes criollos de Tacna, por ejemplo, el alcalde de la ciudad, pero también a líderes indígenas locales. O sea, alguien que respalda el levantamiento, quienes respaldan el levantamiento, es el cacique Ara, que es el cacique de Tacna, y su familia. Entonces es un respaldo de los sectores indígenas al levantamiento, pero quienes dirigen el levantamiento son criollos, son sectores acomodados, y en el caso de Sela es un funcionario, un funcionario del Estado. Los indígenas son los que van a constituir las tropas. Bueno, lo más curioso, lo peculiar, es que es un levantamiento muy corto. Se inicia el 20 de junio de 1811, toman la guarnición militar y Sela asume el liderazgo político y militar. No hay ningún enfrentamiento militar propiamente, simplemente le ponen a las autoridades y en realidad está esperando que Castelli triunfe en la zona del Alto Perú, que triunfe allí contra las tropas del Virreinato del Perú. Se inicia el levantamiento, pero inmediatamente está prácticamente condenado a la derrota, porque el levantamiento solo podía tener éxito con el apoyo de las tropas de Castelli. Fueron derrotados por Goyeneche en la batalla de Huaki y cuando se cae la expedición revolucionaria porteña en la actual Bolivia, es que Francisco de Sela queda aislado y finalmente será derrotado, apresado y enjuiciado. El día 23 hay una concentración militar con población indígena en la Pampa de Caramoy, que es en las afueras de Tacna. La derrota había ocurrido hacía tres días, pero no se sabía nada en Tacna. Y allí, para mala suerte de los insurrectos, Sela se desmaya, tiene un problema de salud, se desmaya delante de todos y entonces es muy notorio que su salud está muy resquebrajada. Señala que no va a continuar con el mando si no lo entrega a otros personajes, que reitero son también criollos, que lo están secundando. Y al día siguiente, al parecer ya llega la noticia de que Castelli ha sido derrotado. Estos líderes que estaban tomando el lugar de Sela, al darse cuenta que prácticamente van a ser derrotados, que no tienen ninguna posibilidad de triunfo, lo que hacen es capturar, detener a Sela. Claro, cambian de bando, en realidad ya ven que no tienen ninguna posibilidad de triunfo. Rafael Gavino de Barrios informa que él ya ha controlado la rebelión, cuando él mismo había sido inicialmente parte de la misma. Y el resto de personas que se han involucrado son perdonados, en realidad son muy pocas personas que van a ser procesadas. Sela, evidentemente, uno de ellos y va a ser condenado a muerte. Está vinculado a personas con mucha influencia. La familia Siles, por ejemplo, con la cual está emparentada, que es una familia adinerada de Tacna, al parecer, no está muy claro, pero al parecer influyen para que conmuten la pena de muerte, al destierro. Y eso es lo que va a ocurrir, se le va a hacer desterrado. Lo condenaron a una condena larga, lo llevaron a una prisión en Panamá y ahí murió. Murió en prisión, paradójicamente, el 28 de julio de 1821, en el mismo momento que San Martín estaba proclamando la independencia en Lima. San Martín